Bueno, ya estamos aquí. Un gusto tener a Chava Sánchez Romero, ahora regidor en el Ayuntamiento de León por el Partido de Acción Nacional, pero una gran trayectoria en el sector público y en el sector privado, Chava. Gracias por estar acá. Gracias, Arnoldo. Y de veras también para mí es un gusto platicar, encontrarnos. Hemos tenido durante todo este tiempo que nos conocemos... No hagas cuéntese muy lejos porque luego me balconeas. Pues bueno, en diferentes estadios, pero bueno, siempre con el gusto de saludarte. Bueno, y regresaste a estos temas del servicio público en la trinchera, que creo que es la más complicada de todas. Es la más complicada. Está más cerca de los ciudadanos, no tienes muchos recursos. Así es. Y la ciudad con una dinámica impresionante de crecimiento y de exigencias. ¿Cómo te sientes después de este casi año, 11 meses ya? Sí, fíjate que nosotros mismos lo calificábamos como un chapuzón. Primero llegas a la administración, muchas veces quiere uno como empresario, por las actividades en que ha participado, hacer las cosas como las hace uno en la empresa. Y te enfrentas aquí que es muy diferente porque existen procedimientos, políticas, reglamentos. Transparencia, rendición de cuentas. Todo eso, ¿no? Que además, pues está bien. Y bueno, al principio es un choque, pudiéramos llamar, de conductas, ¿verdad? De como uno está acostumbrado a hacer las cosas y ahora las tienes que hacer de manera un poco diferente. Aparte del servicio de cuestión en cámaras y en el sector público específicamente, ¿esta es tu primera experiencia? Esta es mi primera experiencia. Entonces, como siempre andas por ahí en la grilla, pero así como una cuestión de elección. Como de elección es la primera. Siempre había participado, como tú sabes, en organismos de participación ciudadana, consejos, de varios consejos, desde la feria. Los temas de mejora regulatoria. Los temas de mejora regulatoria. También participé a nivel federal en todos los tratados de libre comercio. Exactamente. También ahí es donde aprendí mucho. Pero realmente, así como funcionario, como, bueno, como un, este, parte de un gobierno por elección popular, sí es mi primera vez, es la primera vez que participo, la primera vez que recibo un sueldo. Ahí junto a tiburones, como Carlos Medina. Pues sí, también. Luis Ernesto Allá. De ahí se aprende también. Hasta tu tocayo. Mi tocayo, ¿verdad? Sí, así es. Oye, teníamos la impresión, creo que poco a poco esto se va decantando, de que la administración arrancó lento. Los problemas que les heredaron, que, bueno, conocidos hasta el cansancio, y como una falta de embalaje de lo que se antojaba como un dream team. Y una mayoría de panistas ahí. ¿Cómo se sienten? ¿Ya están listos para empezar a apretar la marcha? Fíjate que un porcentaje muy alto de esta percepción, yo creo que fue verdad. Y fue de verdad, tiene una razón de ser. Cuando nosotros llegamos, en primer lugar teníamos una parte, un expertise, como el que te acabo de comentar, un expertise empresarial que queríamos o tratamos de hacer las cosas de manera directa, práctica, llegar a las cosas. Y por otro lado, pues también fue que nos encontramos con un auto que manejar, que dirigir diferente. Sí, gasolina. O sea, diferente, ¿no? Es un auto que no hay gasolina, pues pone gasolina. Pues no hay dinero, bueno, pues consigue prestado. Pues sí, pero aparte debemos y aparte hay que hacer esto. Sin embargo, bueno, nosotros tomamos la estrategia de tener un plan de gobierno en el cual me tocó participar porque, bueno, como tú sabes, emerge del implan por ley. Y en el implan armamos ese plan de gobierno y nos fijamos metas muy precisas, pero más que precisas con una visión de largo plazo. O sea, nosotros estamos convencidos y en lo particular los que participamos por primera vez en política, que yo lo pudiera decir que tenemos un interés real en nuestra ciudad. Pues queríamos entrar en una plataforma sobre la cual podemos tejer una administración pública más moderna, más cercana a la ciudadanía, pero con resultados a largo plazo. O sea, no queremos nosotros resultados de relumbrón, no queremos resultados así de que píntale ahorita porque lo vamos a inaugurar al rato y sobre todo que permanezca a través del tiempo. Nosotros aquí nos vamos a quedar como aquí nacimos. ¿No sientes de repente que a la ciudad ya le queda muy grande a los esquemas de administración municipal? No me refiero al partido político, me refiero a cómo se estructura el municipio. Hoy tenemos zonas metropolitanas, hoy tenemos este tema de la seguridad pública y la posibilidad de que los mandos son únicos. O sea, el esquema municipal parece estar siendo insuficiente para atender las dinámicas de crecimiento de nuestras comunidades. ¿Compartes esto? Eso es claro, creo que lo comparto. Eso es uno de los temas, ¿no? Uno de los temas que nos enfrentamos es, bueno, la ciudad se tiene que seguir administrando como siempre y, bueno, te ves con acotamientos legales, reglamentarios, que yo por los años que llevaba en mejor regulatoria, tienes tú muy claro que cuando no funciona una cosa y una de las barreras sea la parte reglamentaria, pues hay que analizar esa parte de leyes, reglamentos y cambiarlos para que sea acorde a nuestra... Otros son los procesos. En la instancia del Congreso del Estado o hasta del de la Unión, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el municipio está reglamentado desde allá. Sí, sí, a nivel de COFEMER y todo. Y hay herramientas dentro de todo esto que se tiene que observar. Y hay instrumentos de esto, ¿no? Inclusive a nivel de la OCDE seguimos prácticas, bueno, tratamos de seguir prácticas, ¿no? Prácticas a nivel de buenas prácticas, que se les llama, para lograr una calidad regulatoria eficiente que a su vez es uno de los pilares para poder calificar al gobierno como eficiente. A nivel internacional, hay cuatro pilares que se consideran para calificar a un país como un gobierno competitivo. Que tienes que medir si tiene una infraestructura competitiva, pero infraestructura de todo tipo. Después, si las empresas que están asentadas en esa determinada delimitación son competitivas. Y por otro lado, la calidad de la economía en cuanto a una economía competitiva, que ahí a nivel municipal se sale de control, ¿no? Pues son variables de infraestructura. Y la infraestructura está acorde a lo que queremos planear, porque muchas veces se piensa que la infraestructura es únicamente calles y avenidas. Y en la era en que estamos viviendo, pues tú sabes que la infraestructura, ya estamos a nivel de telecomunicaciones, a nivel digital y todo eso. Entonces, si tú estás planeando... Hay gente que trabaja en su casa, claro. Hay gente que trabaja en su casa, ¿no? Entonces, no puedes planear tú, no se diga un gobierno, ni siquiera una actividad privada, si estás pensando con el consumidor de este año, ¿no? Lo tienes que plantear con el... ¿Y tú sientes que esta administración puede replantear o dejar, por lo menos, las bases para replantear el gobierno de la ciudad hacia el futuro? Estamos convencidos. Créeme que estamos convencidos. Y yo creo que esa es una de las partes que nos ha llevado a que nos califiquen de paso lento. ¿Todavía existe el cabildo azul famoso cuando se reúnen los regidores nada más de la mayoría? Sí, sí existe, definitivamente. Ahí sí se ponen de acuerdo, chaval. Casi siempre, casi siempre. El silencio fue muy elocuente. Casi siempre. Afortunadamente somos respetuosos y afortunadamente tú me conoces y muchos me conocen. Y yo siempre he sido directo, ¿no? Y lo que pienso, lo digo. Y lo que no estoy de acuerdo, así ya sea fracción azul y lo que tú quieras, lo digo también, ¿verdad? Porque creo, o sea, tengo convicciones, como todo el mundo tenemos nuestras convicciones. Y yo me permito de manera respetuosa hacer señalamientos, con esto no estoy de acuerdo, con esto sí estoy de acuerdo, no se vale echarle la culpa al otro, etcétera, etcétera. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Estos dos programas que conozca la administración pretende también ya enderezar un poco la aplicación de recursos y el programa social, etcétera. Lo de Revive León y lo de mano con mano. Claro. ¿Cómo van? Ya pasaron del papel a los hechos. Sí, sí. Revive León es un programa que se tuvo que hacer como una estrategia de separar lo urgente de lo importante, ¿no? Hay cosas urgentes que se tienen que hacer y si bien requerirían intervención directa de manera, pues podríamos decir, más profunda, sabíamos que tenemos limitantes de presupuesto y limitantes de tiempo y eso es lo que le llamamos intervenir en, pudiéramos decir, en darle mantenimiento, en revivirlo. Por eso se le puso Revive León. O sea, pero con un ingrediente muy importante. El ingrediente es hacer que participe la sociedad. Y yo creo que ese es un ingrediente que van a empezar a notar los leoneses de cómo con la intervención y la participación de la sociedad se hacen suya los proyectos. Porque al final de cuentas los proyectos no son de un político. Los proyectos deben ser de la ciudadanía. Y bueno, ahorita tenemos varias experiencias importantes que queremos transmitirles y queremos participarles. Entonces, una de ellas es esta, ya, por ejemplo, un ejemplo, Boulevard Aeropuerto. Boulevard Aeropuerto es, dentro de este programa, es una inversión importante, pero no deja de ser una inversión. Pero empezaron por el embellecimiento y los embellecimientos son a la orden del día. Por eso te digo, o sea, ya nos entretenemos más con el camión, los que estamos ahí parados, 10, 15 minutos. Pero tienes una arteria ahí colapsada. Es una arteria colapsada, colapsada, estamos conscientes. Pero para intervenir de una manera directa necesitamos resolver que el boulevard, el eje metropolitano, esté terminado. Se resuelva por fin lo de la carretera, el entronque de la carretera a Salamanca. Nos platicaba Carlos Cortés que medidas paliativas son quitar los semáforos y poner un puente peatonal frente a los aulets. Esa es una medida paliativa, ¿no? Porque la puede ser rápida, porque creo que lo de la carretera a Salamanca está parado por un tema de liberación de vías y de algunas afectaciones. Y el eje metropolitano, si hay recurso y decisión, pues sí es una obra que va a tardar. Que va a llevar. Pero si tú te pones a ver qué hacemos en el lugar, ni lo podíamos dejar como estaba. Y espérate que llegue Michelin o que empiecen las obras de construcción de Michelin. Y con lo que tenemos, que después en otro programa, si tú consideras, me invitas, te comento. No, 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 te he encantado la vida. Te tardaste un año en venir, pero una vez que te tenemos aquí. De los proyectos que tenemos en el boulevard aeropuerto, que tenemos aprobados y que tenemos visualizados, que son proyectos importantes como el que se acaba de autorizar del outlet, que el primero causó, es otro outlet. San Martín. No, no, el outlet San Martín también ya, ese ya prácticamente. Es un outlet de 150 mil metros cuadrados, más grande que el que tenemos de Altacia. Este, y si lo ves desde un punto de vista, dices, ah, va a generar más tránsito en el boulevard aeropuerto. Efectivamente, pero lo que, la visión que hay que tener es súbete un escalón arriba y ve, este, el, cómo vamos a lograr la densificación. Que eso es lo que sí han hecho en otros capitales del mundo. O sea, la densificación, curiosamente... ¿Ese dónde va a estar? Ese va a estar, este, después del puente de la Herradura, hacia León, este, son 15 hectáreas, este, con una inversión de casi 100 millones de dólares, con una generación de empleos importantes, que ya es diferente a las otras inversiones que siempre hablan de Michelin y de etcétera, etcétera, ¿no? Este es servicio. Es una inversión de servicios que es importante. Y va consolidando un polo ahí. Y vas consolidando un polo, que esa es una de las estrategias. Curiosamente, con el transcurso del tiempo, yo inclusive era de ellos, pensaba que la consolidación, o sea, que la densificación por hectárea en las principales ciudades, entre ellas León, se estaba aumentando. O sea, que nos tocaban menos metros. Y es al revés. O sea, nos están tocando más metros cuadrados por habitante, lo cual ocasiona problemas. Si tú lo ves desde un punto de vista así único, dices, ah, bueno, pues qué bueno, vamos a tener más espacio por habitante, ¿no? Pero cuando tú analizas que esos habitantes que se trasladan a otras zonas aumentan la distancia de convivencia, aumentan la necesidad de transporte, de servicios, de todo tipo, entonces se generan dispersiones y entonces entra... Nos tardamos en aprenderlo, pero... Nos tardamos en aprenderlo. Y no es exclusivo, es en todas partes del mundo. Aquí en México, en la siguiente vez que me gustaría socializar ese tema, cómo fue interesante que, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, Toluca y el mismo León, tenemos más hectáreas, pero el costo-beneficio no ha sido como se esperaba, porque el llevar servicios a ese tipo... Sí, en la ciudad se extendió mucho. Se extendió mucho, ¿no? Entonces, al extenderse, dejas terrenos, este... Y por un problema que tenías que era la especulación inmobiliaria. Exactamente. Lo que le hubiera buscado los terrenos baratos lejos del centro. ¿Y cómo se está solucionando ahorita? O sea, en lugar de tener una visión global, dicen, ah, pues ya encontramos la solución. Vivienda vertical. Ok. En la misma superficie de terreno tienes más unidades habitacionales, ¿verdad? Y así reduces. Pero creas conflictos de vialidades, creas conflictos de servicios, etc. Por ejemplo, el impacto del edificio de gobierno en Delta, ¿ya está medido en cuanto a tráfico, vehículos, servicios? Bueno, está medido porque se tuvo que sacar todos los permisos, impactos viales y todo eso. Pero nos lleva a nosotros como administración a decir, ¿quién está haciendo el impacto vial? Y el quien está haciendo el impacto vial es el especialista en impacto vial. No, y se calculó hace dos años o más que se empezó la obra. Exactamente. Y hubo una traza. Bueno, el mismo distribuidor vial, Juan Pablo II, se proyectó a 20 años y ahorita ve cómo lo tienes. El boulevard aeropuerto está colapsado, ¿no? Entonces, al generar estos polos, nosotros lo que queremos es tener un plan de desarrollo, pero no global, sino parcial, con una visión global, pero planes parciales, que es como se va a atacar. Está comprobado. Dentro de todo esto, el implan, ¿cómo se encuentra? El implan es el eje punto no global. Sigue dando el rendimiento que dio cuando arrancó. Para nuestra época ya necesita crecer. Por eso ahorita, esa es otra de las visiones que vamos a empezar a socializar. Vamos a brincar a lo que le llamamos implan tercera generación. Bueno, y ahora el tema es el crecimiento de la zona conurbada, de una zona metropolitana. Ese crecimiento es un tema que tenemos. ¿No sería sano en plan de todos los municipios que están involucrados? Y ahí, bueno, ahí ya entramos en el tema político, ¿verdad? Donde el que va más avanzado en ese es León, pero la zona metropolitana de León, tú sabes que la ley o el decreto que generó las zonas metropolitanas habla que todos tienen que tener generados sus planes de desarrollo, sus potes, etcétera, etcétera, ¿no? Y no todos lo tienen, entonces eso. Ahorita inclusive tenemos solicitada una reunión, mesas de trabajo para decir, ok, o León les ayuda a sus ciudades vecinas a subirse a este barco. No digas eso, porque no se siente. Este es un ejercicio político muy delicado. Pues sí, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Están reviviendo hasta el problema de los límites de San Pancho. Bueno. Chava, ¿qué esperar del informe de Héctor López dentro de dos semanas? ¿Tú cómo ves las cosas? ¿Un mensaje de vamos para adelante? A lo mejor no hay mucho que decir, ya hicimos esto, pero sí mucho que decir de ya nos encaminamos y ya sabemos por dónde. Yo creo que ese es el asunto. O sea, un informe, en primer lugar, realista, llevamos mucho tiempo, invertimos mucho tiempo en quitarle mentiras, en quitarle, bueno, no mentiras, en quitarle esperanzas, ¿no? Vamos a hacer, no, 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 vamos a hacer. De los que hacen discursos. Sí, sí, vamos a hacer, esperamos, nos involucramos, o sea, ¿en qué hiciste, en qué te involucraste y qué resultados tuviste? Tuvimos, primero, decir cuál es el objetivo, que no se salgan de un programa de gobierno. Segundo, qué acciones hiciste y qué resultados tuviste, ¿no? Entonces, y así nos fuimos renglón por renglón dentro del informe. Lo más importante del informe es la parte de números y datos, es que muestra realmente cómo está la administración, que va a ser la base para hacer un despegue. Pues bueno, son tres años y todo eso, ¿no? Van a ser más. Y el mensaje político, ¿no? Que viene a ser... Ese debe ser el generador de esperanza y de alcanzar un liderazgo. Sí necesitan las comunidades líderes, ¿no? No, necesitan, lógicamente, necesitamos confianza, necesitamos generar que la gente no solamente crea en nosotros, sino la gente se sienta involucrada dentro de un proceso. Ese es el reto a vencer, cómo los involucramos a todo el mundo, ¿verdad? Vuelves pronto para platicar de esos temas que ya adelantaste hoy. Con mucho gusto, con mucho gusto seleccionamos. Creo que es medio exclusivo que va a haber un nuevo outlet en la ciudad, yo no había escuchado eso, pero bueno, ya nos platicarás más. Ya, ya les platicaré más. Muchísimas gracias, qué gusto tenerte por aquí. Igualmente, mucho gusto. El regidor Salvador Sánchez Romero, que llegó por el PAN, pero que no es panista propiamente, ¿verdad? Pues no estoy en las filas, Pedro. Muy bien, miembro del Cabildo en León. Y bueno, ya tiene usted más información de lo que va a ocurrir pronto y de lo que está ocurriendo en la ciudad. Yo voy a una pausa, regresamos.